El gran poco haciendo la diferencia y los puertorriqueños nos hacemos sentir. Y estoy bien orgullosa porque uno de mis compañeros transformistas se está destacando. Señores, vamos a ver las fotos, pocho. Jessica White, un beso para ti, mi amor, que este sábado de la discoteca crash presenta a su CD, una puertorriqueña que se está haciendo sonar. Está viviendo en Boston y mira, la gente de Boston, voy para Boston. A Rafael Sánchez, allá los de la Gay Mafia, voy para allá pronto a trabajar. Así que un besote, Jessica. I love you so much, mi amor. Señores, amigas y lucidas.